El paseo poco glamuroso de Hernán y su novia en Qatar Hace unos meses que Hernán Crespo dio a conocer a su nueva novia, una joven que tiene 18 años menos que él y con quien convive. Se trata de Antonella Silguero, quien se encuentra instalada en Qatar, donde trabaja actualmente el exfutbolista. Es por eso que se los pudo ver paseando por aquel país, en donde fueron fotografiados y sorprendieron a todos. Luego de divorciarse a principios del 2019, Hernán Crespo volvió a confiar en el amor. Es que el entrenador había estado 15 años con DataData Alesia Rossi, con quien tuvo tres hijas. Sin embargo, el amor llegó a su fin por lo que decidieron terminar la relación en buenos términos. Tras estar trabajando un tiempo en Argentina y ocultando los amoríos que le iban surgiendo. El ex delantero de la selección argentina partió por un corto lapso hacia Brasil y luego se instaló en Qatar. Allí se desempeña como director técnico del Aldoayl SC de la liga de fútbol de aquel país. Una vez instalado allí, le propuso a su novia acortar distancia y que se vaya a vivir junto a él en el país en donde actualmente se está jugando la Copa del mundo. Por su parte, ella aceptó viajar e instalarse con él. Además, sin importar la distancia. Puede seguir adelante con su trabajo, ya que tiene un emprendimiento de ropa junto con unas amigas. Fue así como su presencia en Qatar invitó a que Hernán Crespo le hará a conocer mediante sus redes sociales que se encontraba enamorado nuevamente luego de superar los 15 años de matrimonio con Alesia Rossi. Con distintas historias de Instagram, dejó entrever que la relación con Datadata Antonella Silguero estaba consolidada. Se debe a que suelen mostrarse paseando o cenando en los distintos lugares elegantes que ofrece el país de Medio Oriente. Sin embargo, en esta oportunidad, fueron vistos pero en un ámbito distinto. No se trataba de una cena romántica o de una cita. Sino más bien era una tarea del hogar que ambos estaban llevando a cabo. Es que según se filtró, Hernán Crespo acompañó a Antonella Silguero a realizar las compras del supermercado y, de manera inesperada, fueron captados por las cámaras.